llegó el humor llegó el humor de dónde llegó llegó papá otra vez no me siento solo hay compañía santandería y es que yo desde que lo vi dije a este muchacho donde verá dije yo y cuando me dijo que bueno mi abuela lo ama no sé si era un halago pero aquí está el único el original Henry Delgado como que tu abuela me ama ojalá fuera mi abuela es mi novia yo no quería decir nada porque mi novia se va a encontrar con Marcelo ay que rajaquera y pones la cara así, voltea los ojos ay si que rapidito ay dígale que me manda el saludo es que Marcelo no lo puede espiar a uno porque se la muere sin boba en Rivolso es de Bucaramanga si señor de Bucaramanga hace cuando estaba en esto del humor, como empezó este sueño hace 10 años más o menos estoy en el humor empecé allá en Bucaramanga queriendo hacer reír a la gente, a mi siempre me gustó como hablar en público como que la gente me escuchara y empecé a descubrir que daba risa que yo daba risa, desde chiquito descubrí que daba risa porque soy bajito tomé uno de 65, soy gordito mire, yo descubrí que estaba dedicado para el humor cuando me di cuenta que nunca voy a adelgazar del todo y mi apellido es Delgado entonces ahí ya siempre, siempre va a haber una, para siempre no es la Henry Delgado que no está Delgado lo miran raro, como que Henry, el que llame a la lista, Henry Delgado así era en el colegio, como que Henry yo una vez llegué tarde me acuerdo mucho yo después de vacaciones me dijo la profesora por fin se dignó a llegar, no señor Delgado yo y profe lo noto por fin se dignó a llegar Delgado si, yo allá en Bucaramanga uno trataba de hacer reír desde chiquito porque era el único modo de defenderse contra el bullying yo he descubierto que la mejor defensa que hay contra el bullying es el humor yo creo que todos los, la gente que me está escuchando muchas veces se dice como que ay, usted solamente es para hacer reír no, esto es un sistema de defensa que uno genera desde pequeñito porque uno era el pequeñito, porque uno era el ahí tengo varias cosas acerca de mi estatura también porque yo digo que los chiquitos somos más como más más picosos, digo yo y Dios compensa pero no dicen eso, que los perfumes finos vienen en en empaque chiquito, claro y los venenos también, mi amor dijo el viroso hincha del Bucaramanga hincha del Bucaramanga ¿cómo vive un hincha del Bucaramanga la vida? un hincha del Bucaramanga es el hincha de verdad porque uno sufre mira, uno celebra todo un año un gol porque es el único del año y ganaron ayer, ¿no? si, ayer ganamos duro con el pasto por obre y gracias al Espíritu Santo yo digo que los que son hinchas de otros equipos más grandes el Nacional, otros equipos que ganan muy seguido, se les vuelve se les vuelve paisaje ganar o sea, ay, ganamos otra vez en cambio cuando uno gana es ganamos y ganar carro de bomberos eso, carro de bomberos de todos bueno, mi querido Henry Marce, está lanzando una campaña que creo que aquí en el set de Bravísimo nos vamos a unir yo me voy a pegar a esa campaña ¿cómo dice la campaña? mire, yo estoy en una campaña desde hace muchísimos años es que yo quiero en Colombia una mujer presidente por favor ¿cierto? una mujer presidente necesitamos convergencia mire, es que yo siempre he dicho yo en mi show, es chévere porque cuando yo estoy en mi show a veces como que uno habla ciertas críticas le hace a las mujeres son críticas constructivas niñas son bonitas son bonitas como por ejemplo que a veces las mujeres no es que mire esto genera controversia pero me encanta esto genera controversia pero me encanta a las mujeres porque yo siempre digo que las mujeres no saben parquear y eso saltan en el show y empiezan ¿cómo que no? si sabemos parquear y yo siempre se los demuestro con algo porque mire mujeres muchas las mujeres no saben no sé si usted lo sepa pero la posición para echar reversas reales mano en el volante mano sobre el espalda y gira la cabeza y cuellito volteado y siempre que digo eso hay una mujer que dice no siempre me dice no porque mi mamá y muchas mujeres echan reversas ponen la mano en el volante y hacen así ay no ay si sale y sale que peligro vale y es de esto rápido si 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 exacto pero entonces cuando digo eso la mujer empieza ay no Henry yo digo no miren yo la verdad todo lo que digo muchas veces de las mujeres es pura envidia es envidia que los hombres le tenemos a las mujeres y precisamente eso quería hacerles la pregunta porque le tienen envidia supuestamente ahí es donde voy a mi campaña que quiero una mujer presidente porque las mujeres son superiores a nosotros en muchas cosas miren chicos digamos la verdad las mujeres son más organizadas son las mejores organizadoras que hay sobre el planeta tierra una mujer puede trabajar todo el día todo el día llega a las 6 de la tarde pone un pie en la casa y ya está se está acabando el papel el azúcar está bajito sin ver ese porcelana me la movieron yo siempre digo y en el show y siempre es igual Marcelo uno dice le pregunto Marcelo usted es casado ¿cierto? felizmente casado y recientemente casado Marcelo ¿quién escogió ese cuadro que usted tiene allá en la sala de su casa? ¿quién lo escogió? mi ratona por supuesto que sí es más Marcelo yo estoy seguro que usted en este momento hay cierto que tenemos un cuadro en la sala uno de hombre no sabe uno de hombre no sabe eso uno nunca sabe eso el único cuadro que yo tengo en mi mente clarito es cuando Cristiano Ronaldo hacía así ese no me borra nunca o cuadrado y yo digo uno de hombre no escoge nada uno no escoge nada en la casa es más la esposa de uno la novia uno siempre lo escoge uno de hombre no escoge absolutamente nada mire cuando uno cuando yo vivía con mis papás cuando yo vivía con mi papá uno salir a hacer mercado con el papá es lo peor porque mi papá llegábamos siempre era como que llegaba la leche y leche mi hijo yo no mire si en la casa había leche ¿hay leche o no hay leche? ni idea llevo 12 bolsas que está barato así pesamos todos los hombres ¿sí o no?